Muy buenas y miembros de H-Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los Let's Shure DZ4 y estos IEMs me han sido enviados directamente por Let's Shure a cambio de que los pruebe y comparte mis impresiones en esta reseña. Let's Shure no ha realizado ninguna solicitud ni comentario y haré todo lo posible para ser lo más imparcial posible. Como siempre en la descripción del vídeo dejaré un enlace a la página oficial de los TZ4 y como siempre también es un enlace no afiliado que quiere decir que no me llevo nada a cambio de clics ni compras ni nada por el estilo. Escuché los TZ4 por primera vez en Múnich o al menos creo que lo hice ya que mis impresiones actuales son ligeramente diferentes a lo que recuerdo. Esto podría deberse al hecho de que escuché muchas cosas en Múnich y he estado escuchando muchas más desde entonces, pero solo recuerdo que el conjunto era más oscuro cuando lo escuché allá por entonces. Eso no quiere decir que los TZ4 que tengo sean brillantes y enseguida voy a compartir mis impresiones sónicas, solo que no parecen tan oscuros como lo que recuerdo de Múnich. Los TZ4 son un conjunto que cuenta con tres drivers dinámicos de cúpula de titanio de 6 milímetros junto con un radiador pasivo de 6 milímetros. La edición de un radiador pasivo es un concepto interesante pero parece implementarse de una manera diferente a lo que yo esperaría de un radiador pasivo. Si bien yo no proclamo ser un ingeniero ni mucho menos, sí que he tenido experiencia con la implementación de radiadores pasivos en altavoces y subwoofers en el pasado, incluso fabriqué yo mismo uno para una pantalla de abajo hace algún tiempo después de muchas pruebas y muchos errores en WinDSD. Sin profundizar demasiado en la ciencia detrás de todo esto, voy a mencionar brevemente lo que es un radiador pasivo y es básicamente un altavoz que no tiene ni bobina, móvil, ni imanes, ni nada de eso y no produce ningún sonido por sí solo. En otras palabras, no le conectas cables ni un amplificador ya que es una especie de altavoz ficticio. Esto se usa, al menos en mi experiencia y entendimiento, en lugar de un puerto en un altavoz, que sería ese orificio que deja entrar y salir aire y permite una mayor respuesta en los rangos de graves en comparación con un diseño de caja sellada simple, aunque eso sí, con una caída más pronunciada en los graves. Obviamente hay muchas más cosas científicas detrás de esto y esto es simplemente una explicación, digamos, simple, pero quería compartir lo básico. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, pues en el caso de los TZ4, el radiador pasivo en realidad no está en un recinto sellado. Los IM son semiabiertos. Esta regía que tenemos aquí delante roja es una regía que permite la entrada y la salida de aire. Entonces, esto significa que la forma en la que se implementa es diferente a lo que aprendí sobre la implementación y la funcionalidad de esta configuración. Si bien no puedo decir exactamente de qué es responsable el radiador pasivo en el caso de los TZ4, sería necesario compararlo con IEMs exactamente iguales pero sin el radiador, pero diré que no parece haber un impulso adicional en los graves y la atenuación en los graves no está realmente más pronunciado. De hecho, en todo caso, es menor que muchos otros conjuntos de drivers dinámicos. De todo modo, basta de divagar sobre lo que debería y no debería suceder. Vamos a seguir con la realidad y cuáles han sido mis experiencias con los TZ4. El embalaje y el contenido de los TZ4 son muy respetables para un conjunto de IEMs que rondan los 80€. El empaquetado externo que estáis viendo es una caja blanca simple pero bastante elegante, cubierta por esta funda blanca y que tiene algunos diseños de aspecto moderno, información básica sobre el conjunto, etc. Dentro de la caja, al abrirla, encontramos algunos de estos documentos típicos, debajo de los cuales se encontraban los IEMs en sus respectivos correspondientes recortes de la espuma. También tenemos un gran estuche redondo de almacenamiento también, aquí de abajo, que no quiere enfocar muy bien al ser tan oscuro, pero lleva aquí encima el logotipo del Edsure. Y lo digo que es de almacenamiento porque realmente no lo veo de transporte. Es un poco grande como para meterlo dentro de un bolsillo, aunque obviamente sí que puedes transportarlos a IEMs en él si quieres, pero yo creo que en el bolsillo no te va a caber. El estuche está hecho de plástico con un acabado, es que no se aprecia muy bien en la cámara, pero tiene un acabado... ¿qué es esto enfocar? Como satinado, como gomoso satinado y la verdad que se siente bastante bien, por dentro también es suave. Eso sí, la parte de arriba se enrosca, que en vez de abrirse así, se enrosca, se desenrosca, lo que es un buen toque, pero requiere muchas vueltas para abrirse. Lo que no es realmente una queja, pero sí significa que se tarda un poco más en abrirlo. Uy, como siempre le damos golpes a la cámara. Dentro de ese estuche recibimos el cable, que es un cable muy bonito. También viene un disco así circular con cinco juegos de puntas, más los que iban instalados en total seis, y estos están etiquetados como, a ver si queremos enfocar, como puntas vocales y puntas balanceadas o equilibradas. Hay tres tamaños de cada tipo. Personalmente, yo he descubierto que prefiero los equilibrados, ya que los vocales tienden a dar un poco más de brusquedad a los medios superiores. Algo que encuentro que va un poco en contra de la presentación de sonido que buscan los TZ4 en general. Los IEMs utilizan una carcasa que parece de plástico, aunque Ledger muestra que es de aluminio anodizado. Las carcasas son de este color crema, con un poco de tono rosado. Quizás no se aprecie muy bien en la cámara. Y con esta placa frontal, este metal que tiene un acabado de aluminio, también con un toque así rosado también. Digo, en la cámara no se aprecia muy bien, pero sí que tiene ese toque rosado. Y va a juego con el hardware del cable, que también es de aluminio, acabado de aluminio también con este toque rosado. La placa frontal tiene este corte en forma de Z, o de Z invertida, o N, o como quieras llamarlo. Y tiene esa rejilla roja detrás. Y la verdad que tengo que decir que soy fan de la estética. Se ven originales, no son demasiado llamativos e incluso al ser diferentes de lo normal, digamos. Las boquillas son bastante grandes, pero no son lo suficientemente grandes como para causar problemas, al menos para mí. Y en general que los IEMs son agradables y cómodos. He pasado algunas sesiones largas con estos IEMs y no he encontrado ningún problema con el confort, pero como siempre los oídos de cada uno son diferentes y cada uno es un mundo. El cable, pues me recuerda un poco al cable que recibí con los S12, aunque un poquito más delgado y menos voluminoso, algo que yo personalmente prefiero. Los IEMs utilizan un conector normal de dos pines y en este caso el cable está terminado en un conector no balanceado de 3,5 milímetros. Si bien algunos echarán de menos la opción balanceada, pero es muy fácil cambiar el cable, en realidad yo he descubierto que al probar un cable balanceado realmente no encontré que los resultados fueran una mejora con respecto al no balanceado. De hecho, al igual que con las puntas vocales, creo que el pequeño cambio que aporta llevarlos a balanceado nuevamente va un poco en contra de la onda, digamos, de estos IEMs. En general están bien construidos, se ven bien, son IEMs cómodos, todo para mí personalmente, por supuesto, y en cuanto a construcción y estética, pues los veo muy bien. Permitidme comenzar diciendo que estos IEMs tienen un estilo que me gusta, pero en ciertos contextos. He dicho muchas veces que la música que escucho es música simple, o la mayoría de la música que escucho, no toda, porque escucho de todo, pero la mayoría de la música que escucho es música simple, centrada en la voz y con instrumentos acústicos simples. Y encuentro que los TZ4 le da un sabor especial a estas pistas simples. Estos no son los IEMs más detallados, no me encuentro enfocándome en el ataque de las cuerdas de las guitarras, ni en detalles minuciosos que suceden en la sección de percusión. Los encuentro más relajados, más suaves, con la costumbre de hacer que las cosas suenen un poco más llenas y más redondeadas. Tienen un sonido cálido con guitarras acústicas y otros instrumentos simples de cuerda, pero sin la presencia adicional de graves. Ahora en pantalla vamos a echar un vistazo típico a la gráfica en comparación con mi objetivo de preferencia habitual, y se puede ver fácilmente que están cerca de mi objetivo y eso es algo que obviamente los hace tener un buen comienzo para mí personalmente. Sin embargo, aunque no estoy en desacuerdo con la cofinación ni dudo de que esté muy cerca de mi objetivo preferido, encuentro que la presentación es muy diferente a la respuesta habitual más limpia y neutral que la mayoría de IEMs presentan cuando se afinan de esta manera. Es difícil explicar con palabras, pero para usar una referencia que he usado alguna vez en el pasado, es una presentación similar a un conjunto de altavoces Sony que tengo desde hace muchos años. Esos altavoces no son los más detallados ni impresionantes en su presentación, sin embargo tienen una forma relajada de hacer que las cosas parezcan cálidas y suaves nuevamente, sin esa presencia adicional de graves. Es similar en algunos aspectos a esa vitalidad adicional que agrega un amplificador de válvulas donde la respuesta de frecuencia puede permanecer igual, pero la sensación es de que tiene más cuerpo. Y esto es algo que acabo de decir que encuentro que funciona muy bien para mi preferencia habitual en la música, agregando sabor y intimidad pero sin perder la escena sonora o la presencia. En este sentido, yo he disfrutado mucho con los TZ4. Sin embargo, pasando a mi habitual sesión de escucha detallada y centrándome en mi lista de pistas de prueba, que como siempre está enlazado en la descripción del vídeo si queréis echarle un vistazo, pues estas cosas que son beneficiosas para cierta música me parecen perjudiciales para otras. Pueden incluso hacer que las frecuencias bajas suenen delgadas y frágiles, como si ocurriera una cancelación de fase. Entonces, para mantener las cosas consistentes con todas mis revisiones, esto es lo que yo he experimentado cuando los someto a mis pruebas habituales. El subgrave no tiene caída, pero yo diría que para aquellos que buscan una presencia digamos basehead, estos no se ajustarán a esa petición. Si bien no encuentro que el subgrave sea demasiado débil para mi gusto personalmente, de hecho está por encima de mi referencia en el gráfico, los TZ4 no dan una sensación de gran presencia en las notas más bajas de Chameleon. Chameleon, como mi referencia habitual, no es una pista que me parezca impresionante en los TZ4. Hay redumbe, pero no es el más limpio y me da la sensación de que tiene más presencia porque le falta limpieza que por lo que es la cantidad en sí de subgraves. Yo personalmente preferiría más presencia, pero más limpia, o la misma presencia, pero más limpia. El mid bass es algo que va de la misma manera. En cuanto a la cantidad, encuentro que los TZ4 son más delgados de lo que yo hubiera imaginado mirando el gráfico. Nuevamente, hay algo de cuerpo en el bajo, con esa sensación casi pseudo-armónica, pero con crazy como ejemplo, encuentro que el extremo inferior de la guitarra es un poco retumbante, pero al mismo tiempo carece de presencia. Esto es una sensación rara que yo no había encontrado antes con IEMs. Pasando a algo más electrónico como los Sanctuary Here, de nuevo encuentro que el grave parece carecer de presencia y aún así estar un poco fuera de control. No es terrible, de ninguna manera diría que el grave es suelto y retumbante, pero tengo una sensación similar a crazy, donde el grave parece llenarse pero no presentarse de una manera que impresione a aquellos que busquen un gran golpe de graves. El rango medio es algo que funciona mucho mejor para voces e instrumentos acústicos que para música producida electrónicamente. Con algo como Sunshine, nuevamente existe esa respuesta pseudo-armónica que hace que las cosas parezcan un poco confusas y delgadas, mientras que en una pista como Happens to the Heart, las voces adquieren un cuerpo suave y encantador. Lo mismo sucede con las voces de Dominique Filsamé en Strange Fruit. Los medios superiores dependen de las puntas utilizadas, y aquí es donde encontré que las puntas vocales funcionaron para resaltar las voces y brindarles un poco más de claridad, por ejemplo en Holder Love, mientras que las puntas equilibradas fusionan las voces con los graves y medios de esta pista. Si bien yo diría que llevar las voces un paso hacia adelante puede ser beneficioso, como dije antes, parece que va en contra de la presentación general de los TZ4. Encuentro que cuando las voces se adelantan, se destacan en contra de esa firma de cuerpo suave, haciéndolas parecer más ásperas de lo que realmente son. A medida que nos adentramos en los rangos superiores, los agudos son bastante dóciles y nuevamente suaves, no hay sibilancias, tanto Gold Cool como Diamonds on the Souls of His Shoes están domados en este sentido, sin embargo encuentro que los rangos superiores de los pianos pueden parecer un poco antinaturales. Esto se debe principalmente a que, en mi opinión, los rangos superiores no parecen tener la misma sensación pseudoarmónica que sí tienen los rangos inferiores, y esto significa que los instrumentos que se extienden hacia los rangos más altos, como el piano por ejemplo, pues tienen una tonalidad ligeramente diferente a la tonalidad del mismo instrumento en los rangos más bajos. No creo que esto se deba a que los agudos estén mal en su tonalidad, sino que es diferente y posiblemente incluso más natural que esos rangos más bajos, pero es debido a que tiene una diferencia esos rangos más bajos y crean esa sensación de que algo no está del todo bien. La escena sonora es decente, no diría que es enorme, pero está por encima de la media para un conjunto de IEMs, sin embargo ese cuerpo extra hace que las cosas suenen más llenas y como si hubiera más espacio a tu alrededor, lo que de nuevo funciona muy bien para instrumentos acústicos y voces. Los detalles y la ubicación de las imágenes no son muy precisas, pero no creo que se deba a la falta de ellas, sino que se suaviza para dar una presentación general en lugar de lo que son las ubicaciones de imágenes individuales para los detalles más pequeños. Los DZ4 son un conjunto de IEMs que he disfrutado inmensamente en mi escucha diaria, donde me encontré disfrutando de álbum tras álbum de música acústica de muchos artistas. Esa sensación de que hay un poco de sabor a válvula, lo siento pero aquí no puedo pensar en una mejor descripción a lo que hacen en esos rangos medios y bajos, pero esa sensación es algo que encuentro agradable para relajarme y disfrutar de la música. Sin embargo, al pasar a pruebas auditivas específicas más detalladas con otros géneros, no he sentido que fueran tan nada agradables. Para ser honesto, no creo que esto sea necesariamente algo malo en absoluto, puede que no sean un IEM completo centrado en los detalles, pero ya hay muchos en el mercado con ese estilo y es bueno ver un enfoque diferente para la presentación de la música. Honestamente, yo creo que si eres alguien que escucha principalmente instrumentos de cuerda acústicos y música centrada en las voces, entonces los DZ4 son algo que realmente vas a disfrutar. Si tus gustos se encuentran más bien en otros géneros o estás enfocado en la recuperación de detalles, entonces tal vez sea mejor buscar en otro lado. De ninguna manera es una crítica negativa, de hecho, si tuviera que revisarlos como consumidor con mis gustos personales, diría que son excelentes. Sin embargo, revisándolos desde el punto de vista de reviewer, digamos, y poniéndolos a prueba con un poco de todo, pues sí que hay cosas que deben tenerse en cuenta. Y lo voy a dejar ahí, en la descripción del vídeo, como he dicho, el enlace a la página oficial de los DZ4, también el enlace a hreviews.com, donde podéis encontrar esta reseña en formato escrito, tanto en inglés como en español, el enlace a las que son las mediciones, donde podéis comparar estas respuestas de frecuencia con otros IEMs y también comparar el aislamiento de los IEMs y los enlaces a las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y por hoy, pues, eso es todo. Vale, hasta luego.